Que bueno jugar Rob, ahora vamos a jugar unos Rocket para empezar de chill, después seguramente a lo mejor vamos a jugar un Valorant, un Rainbow Ah, pensé que su compañero agarraba el Nitro pero no lo agarró, ¿ok? Dale Bien Oh, casi le pego de vuelta y era gol, te digo Ahí había un pibe agarrando Nitro, ¿en serio? LOL Ok Uy, buenísima ¿Sanimeados? ¿Tan temprano? Amigo, vos sabés que entendí el chiste de Sonimeados, estaba haciendo el reto de Pascua de Panfoya y vi el mapa y dije Ah, Sonimeados, boludo, lo capté retarde, muy tarde, nunca lo entendí Estoy seguro que mucha gente también lo decía y no lo entendía Uy, la cae yo Estoy seguro que mucha gente también lo decía cuando negábamos a alguien en el Rocket Y muchos no lo entendían a los desanimeados y en realidad era eso Yo no pensé que estaba tan cerca el pibe rojo, ¿eh? La verdad Y la verdad es que la lobby está media mejor Uy ¿Huya? Oh, me explota, boludo Bueno, por lo menos te llegué a empujar para que no te explote No, soy buenísimo, boludo, pero me está cagando a piña desde hoy, boludo A ver Vos, los otros, todos me cagan a piña, boludo ¿Cómo que vos? Bolo, los otros Si literalmente vos estás al lado mío Son choques sin querer, ¿no es? No es como un choque que yo te digo Yo no te estoy diciendo nada Yo no te estoy diciendo nada No te dije, hijo de... Al chocarme No te dije nada Te dije, otra vez me chocaste No, no me choqué más No, ya sé Pero hay gente que lo ve como que yo te choco y te molesto, ¿entendés? Y explotando eres piwagon, ¿eh? Quiere cuchillo, me parece ¿Quiere cuchillo? Explícame qué es querer cuchillo Esa mía Uy, esto es querer cuchillo La verdad es que no ¿No viste la idea ese de que dice Ay, papi, yo quiero cuchillo Ah, sí Cuchillo, matante, tra La verdad es que no ¿No viste a seguir? ¿Es un tiktok? Bueno Sí, toma, espiwagon, comete Mientras canta un tiktok, mete un gol, boludo Cuchillo Cuchillo Ah Sí, agarro este nitro La concha de tu madre ¿Querés que el plato es por vos? Está mojete, ¿eh? Bien Ah Lo choqué todo Nah, me rabitearon, boludo Casi te digo, ¿eh? De hecho ¿Fue arriesgado? Sí, porque no da gol, pero Me viven chocando y explotando, se podría decir, ¿eh? Pero bueno Está todo bien, la verdad Yo no me quejo ¿De qué te sirve? ¿De dónde fue el gol eso, boludo? ¿De qué te sirve explotar? Si no ganas ¿De qué te sirve explotar? Si no ganas Ey, boludo, yo ayer igual estaba en un momento muy sólido, boludo, jugando Estaba sólido, sólido, boludo Te digo Listo Che, ¿vos qué rango sos ti ahora? ¿Sos gran champion? Soy champion casi dos Pasa que me dieron el rango hace poco Si querés pongo una competidia de remontea Si querés sí Ay, vos es una competidia de remontea Te quiero ver sólido No, no, yo estoy muy sólido ¿No me sentís sólido? Yo siempre sólido Me alegra, boludo Yo siento que la gente de mi rango no es tan buena como para que no gane Ok Siento que la gente de mi rango no es mala Pero, o sea, son mejores como los que jugamos recién, por ejemplo Pero tampoco son una guasada comparado a vos, ¿entendés? Ok ¿Entendés, no? Me alegra que no sientas que son una guasada comparada a mí Porque yo soy muy bueno, boludo Ok Eso... Yo puedo intentar ir Pero no porque no es al pedo No tengo ni raro No tengo ni raro Ah, eso iba al gol encima Ok, pensé que picaba arriba Sí, sí Cuando vos veas que vaya al gol Que vos ya la sabés calcular mejor Avísame Y yo defiendo a veces Porque a veces siento que va a pegar Que va a pegar arriba Y en realidad va al gol, boludo Pasa que no sé por qué no estaba Nitro ahí O sea, no sé quién lo agarró No sé si le agarró un fantasma No sé quién lo agarró Bien Bien, bien, bien Ok Ah, piola, piola Para bajarla, güey Bien, bien No, porque hay veces que no sé calcular Cuando viene mucho de aire Si va a ir al gol, boludo Y a veces no sé si sacarla Si no... Porque me ha pasado que he intentado defender una pelota Que viene muy volando Muy globito Y por intentar levantarla La meto yo, boludo A la pelota Y en realidad no iba al gol Pero hello, hello Golazo Bien, me acuerdo Buen, buen Golazo Llegó sólido, individuo Buen rebote, eh Sí, el híbrido está sólido Natuki Golazo Bien, boludo Pude participar, boludo Pude participar en un gol, vos podés creer Ok, eso va a ser de él Necesito Si o si meterme acá adentro Salile porque... Bueno, ahí fue una mía, por ejemplo ¿Te chocó? ¿Te chocó? No, 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 que nada, fue una mía Ahí fue mala de los dos Porque ahí vos le tendrás que haber salido Miren, tocó el piso Pasa que yo no tenía nitro, bro Lo estaba esperando Lo estaba esperando Un poco antes para levantarla Yo estaba sin bus, boludo Hicimos lo mismo No, hicimos exactamente lo... No Ok Hicimos que no le pegaba más, boludo Tardó 10 años en pegarle, boludo, a la pelota Ok Qué paja que justo hagamos lo mismo, amigo ¿No es muy raro eso? Hello, hello, hello Tranqui, tranqui, no va a gol Ya va a gol, pero... Bueno, sí Ya va a gol, pero está roble Uh Un pinch Ok, bueno Ah, eso iba al gol, creo Ah, la levantó ¿Estás vos, no? No, la cagué Ah Ah, mía, mía Ay Por nada, no la saqué Bueno, igual tenemos 3 minutos, bro Igual es la segunda partida del día, eh Cosa como son Estamos acá muy de chill Uh, la puedo haber pegado mejor Me quitaste el intro de la rotación ¿Qué te parece? Muy bien Muy bien Lo que pasa es que vos tenés que confiar en híbrido Uy Vos tenés que confiar en el híbrido Si no confías en el híbrido Aunque no debería Estoy intentando alguna que otra cosa No me estoy quedando como muy quieto Si no, es como que no 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 pruebo cosas Bueno, vamos a perder Pero con estilo igual, eh La verdad Vamos a perder con un poquito de flow De flow de primavera No me di gusto a la partida, la verdad Eh, tuvimos alguna que otra, un que otro desliz En el segundo y en el tercer y en el cuarto gol Pero, boludo, me sentí bien igual Ah, Diego, ¿sabés qué me dijo de jugar? Te lo digo ahora, de paso Te lo iba a decir por cosas, pero no me olvidé Eh, viste el, bueno, vos lo conoces, creo El nene creativo ese que juega al roquete Nene creativo dijo de jugar Me dijo de hacer un 3v3 Un 3v3 Por si a vos te pinta jugar Un 3v3 Básicamente quiere que yo los carregue a los dos Básicamente No, que nos carregue a los dos, boludo No, 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 yo los carregue a los dos ¿Está competitiva? Ah, no, va a caerle a los dos Baiteo Casi Opa Así, ahí te ve Va a gol Ay ¿Tuya? Ok Uy, que buen double touch Bueno, bueno, yo ya la estaba esperando acá No, no, fue un golazo, boludo Yo la estaba esperando acá para rematarla, boludo Pero fue directamente double touch Yo a este heal me amear, boludo No, no, no Uf, la saqué de pedo Ok, esa déjala Baitee por suerte, te digo Olacho Casi baitee No sé si baitee No sé qué hice Olacho ¿Tuya? No No, no No, vale No me explotes, capo ¿Qué te hicieron en tu vida para que no explotes? ¡Para, capo! Tranquilo, boludo Exploro, bokeá El otro día El otro día Vi un tiktok, boludo Un chabón Que literalmente Turutun tun Turutun tun Turutun Uy, Sunny Meadows Sunny Sunny Meadows La verdad Bueno, saluda Bueno, bien Ahora sí busqué competitiva Esto sí es competitivo Esto es competitivo Perfecto, voy Ok, me quedo en el arco Un toque A ver, te acompaño Ok, tengo muchas preguntas Tengo muchas preguntas Muchas, muchas, muchas ¿Cuál es la primera? ¿Cómo no lo choqué? Porque yo me tiré Y no Y salió como las chispitas ¿Viste cómo me va a chocar a alguien Que salen las chispas? No la metí de pedo, boludo No sé cómo no toqué Pero bueno No lo pegué Supuestamente Ni lo pienses Porque si lo pensás Te frustrás Mala que estoy frustrada Mala mía Uy, mía, mía, mía Uy, que el baiteado se fue La baiteada No te lo puedo creer No, no Es para verla en HD, boludo Mirá Encima le erró igual creo también Fue como raro Para mí le erró No lo baiteé Para mí le erró No fue baite Sí, literal Porque estaba re lejos Me sirra, me sirre Ah, mal ángulo Buscala el ángulo Como el tiro libre de Messi Eh, cositas La dejé, boludo Porque sabía que Era como muy raro ¿Qué te pasó, Tiago? Ay, por nada Dale, ¿cómo no saqué? ¿Cómo no saqué eso, boludo? Se baja la presión Igual a veces Igual a veces No te podés comunicar un toque Decirme Che, Tiago Esto a mí le jala O algo así Y yo sé que vos le vas a pegar ¿Me entiendes? Pasa que ya es intuitivo Como defender sin nitro Vos tenés que saber Que yo estoy intentando hacer algo sin nitro O sea, es como imposible Eso es full comunicarnos Si no, como que no No puedo predecir Que vos vas a venir con todo Y le vas a pegar Va a hacer el pase Y va a hacer el gol Sí, buen pase Fue un buen pase La verdad Vamos a ponerle Buen pase Buen disparo Está bien, boludo Ok Oh, buenísima ¿Lo chocaste? No Pensé que habías hecho La jugada de pegarle Y chocarlo Para dejar la vía libre De la pelota Pero a ver ¿Qué pasó ahí? Ah, parecita, boludo La verdadera presión Bueno, Tiago Bien, bien Oh, ¿por qué no lo exploté? Uy, va al ángulo Buenísima Tiro, quería explotarlo Pero no, no sé Se me terminó justamente el nitro Mirá, mirá Ah, bueno, no se vio No sé si llegó a ver Ah, bien La presión es lo que cuenta, boludo La presión, la presión Chocar, molestar Heder Pero Si los dos a la vez nos tiramos Yo estoy tratando de no tirarme A la misma vez que vos te tirás Porque si no Es medio troll No quiero que quede un open igual, boludo Tocó, tocó Estás esperando justamente a que toque, boludo Mejor que antes Pará ¿Cómo es mejor que antes? Pero yo no te estoy diciendo nada No, no, ya sé Amigo, hay veces que volaba Y ni le pegaba la pelota No, no, ya sé Ya sé Pero sonó como No te dije nada Sonó como Una verga Pero mejoró Pero mejoró Ah, pensé que iba a agarrar No le pegé Ah, yo tampoco, boludo Che, cuando vos te despegás de la pared ahí Es mejor despegarte sin fliquear, ¿no? Porque a mí me Me va como todo full fuerte para abajo, ¿ves? Yo ahí fliqueé para separarme de la pared Pero en realidad Se despega y voy con todo para abajo, boludo Es como No sé, boludo No se despega de la pared Y se separa para pegarle un pelotazo Es como que Obviamente Es como que sale recto para el piso, ¿me entiendes? Es como que hace En vez de hacer O sea, la pelota está acá En vez de hacer esto Hace esto el auto Así, pa Recto, ¿me entiendes? ¿Ves? Quizás tengo que En vez de hacer flique En vez de hacer flique para adelante Es Salto, salto O sea, salto, salto, digamos Sí, sí, salto, salto Y le pegás Pero pasa que Claro Pasa que es distinta No sé Nunca estuve en eso Podría ir a la bada Ah, bolabas a eso Mía Oh, bueno, te das bien Ok, ya no estoy Uh, ¿tú ya? Uh, buenísima Bien, bien La verdadera presión, boludo Aquí es un robot Para que bajen Le salió un montiel al arco Como a mí, boludo ¿Se ganó otra competitiva? ¿Era competitiva? Ey, me gustaría pasar a Diamante 2 Aunque soy Diamante 1 División 2 Me falta División 3 División 4 Y recién ahí pasaría a Diamante 2 Amigo, cuesta un huevo Igual me sirve en parte No puedo crearlo Ay, boludo Tenés unos reflejos de la hostia Lograron reflejos Reflejos de Diamante No de la hostia ¿Verdad? ¿Verdad? Ok No tengo en mi cara No me gusta eso ¿Qué jugoteado hay, boludo? Pasa que vino como Le pegó raro, boludo ¿Viste cuando le pegan Como una sopa, boludo? Le pegan como Full mal a la pelota, boludo Odio eso Odio cuando le pegan Pero le pegan tan despacito, boludo Que no te da chance a calcular, boludo ¿Te explotó en vez de pegar a la pelota? No, le pegué a la pelota Pero no me llevas pelota A ver, la verdad que ha editeado Fue muy buena tuya, eh La defensa esa No tuvo sentido esa salvada, eh Una muy buena jugada, boludo Las cosas como son Una jugada Mira, mira, mira Acta de tu rango De No se la esperó ni en pedo Gol, yo creo que Pégale, gol No No, 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 no Yo me lo he logrado raro también Pasa que iba muy fuerte yo Y la pelota Puede haber hecho un gol igual Si la agarraba bien Ah, el pase No, te maté, ¿no? Sí, sí, me fue muy Muy fuerte el pase Uy, boludo, estoy flickeando ¿Tuya? Cortala, boludo Pensé que le ibas a pegar Viste que a veces me decía que la deje Mira Es que cuando me toqueo con la pelota Y la dejo pinchada ahí Te la intento dejar de globito Uf, qué buena No, me la sacó Sí, a veces también tengo que reconocer cuando ya llega el otro, boludo Así no me malgasto de nitro al pedo y intentos Uf Buena Va, gol Espera, está el otro Oh, estoy igual Ay, qué malo es, gol Igual estaba yo para el remate también ahí, un poco Un poco para el remate estaba Va a levantarla Sí, es que a veces yo le voy Y después no Uy Estaba esperando el remate, boludo Estaba esperando el remate O volver porque Es que en competitivo siempre pasa Que a veces no le voy a dar las pelotas porque Si ahí yo me tiraba Y no era gol A lo mejor yo y Tiago quedábamos dentro del arco Y quedaban free, open Para meternos un gol, boludo En competitivo siempre pasa eso, boludo Por eso hay pelotas que no estoy volando O que no voy al pedo Prefiero mantener posición Y esperar realmente bien, boludo Más porque Más porque yo sé que mis vuelos no definen tanto ¿Entendés? No definen un gol A veces sí Pero es uno entre diez Entonces yo prefiero como a veces mantener posición Y jugar un toque con la rotación y las cosas ¿Ok? Eso puedo yo ¿Tucha? No la va a parar muy fácil No Tranquilo 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 Ay, si te robo el gol, perdón Good job Bien No, no sé qué pasó ahí, boludo Sí, cuando yo te vi ahí medio duro Y dije, voy a ir rotando con este nitro Pero cuando vi la pelota salir ahí Dije, bueno La agarramos La agarramos Van a hacer fake Van a hacer fake Así que cuidado con ir Ah, no Uh, te la mandó re bien, boludo Ah, sí Casi la saqué igual, eh Te digo, pero la Me agarró desprevenido, la verdad Uy Esa es la verdad que no las controlo nada La de las derechas La de los costados, eh Uh, no le pegué Pero igual chill Tranquilo Tranquilo Uf, te tengo que pegar para que le pegue Sí, sí Yo en realidad me frené para Para pisar la chill, pero Habías fakeado, ¿no? Lo fui a explotar, que estaba en el arco esperando Bueno, igual el otro se quedó duro No sé qué pasó No jugó el otro, mirá Mirá el de la izquierda, boludo ¿Ves? Se quedó Se le apagó el joystick, boludo Menos mal que lo exploteo Se le apagó el joystick al de la otra No sé qué pasó, boludo Eh, salíle Salí los Bien Bien Lo laucho Igual el otro Está fakeado, pobrecito Sí, el otro está fakeado, boludo Cada vez estar jugando competitiva Y que te toque un pibe Y que se queda fakeado, boludo Qué mala leche, boludo Ayer también me pasó algo Que el otro se le fue Y quedó solo Iban ganando 3-1 El otro se le fue Y empezamos a remontar la partida, boludo Me dio una lástima, boludo Porque si me pasara a mí Me quisiera morir, boludo Pegar eso Uno Estoy matando con el pase, ¿no? Ah, la toqué igual La toqué igual La toqué Pasa que te estoy tirando pases Aptos del Sí, me estás tirando pases De Super Sonic Legend, boludo Más o menos No, boludo Pase de campeón te estoy tirando Tampoco, tampoco Son pelotas normales, boludo Que algún día vas a tener que enfrentar, boludo No te podés escapar todo el día de esas pelotas No, obvio Pasa que esas son las que Las que están en el En el Uff Esas son las que están en el El entrenamiento de Aerial Y yo nunca las sé hacer, boludo La otra vez me metí en un entrenamiento de Aerial Y no supo defender Oh, dale, crockpot Me clavó justo en la cara, boludo Uy, están a pleno chocando, eh Va, boludo Sí, pero ahora tienen que meter otro Tenemos que defenderlo en 4 segundos Es posible que bicheen, eh Sí, nada Ya estamos acá Voy, voy Voy a saque Ando, ni conmigo rápido Saque porque no No hay chance No hay val... Eso Menos mal que es malo Pero eso está mal Está todo calculado que hago acá Yo pensé que vos estabas atrás mío Por eso apreté el nitro Y justo me mandaron un mensaje de bits Que también me full distrajo, boludo Estás empanado Si no, no iba así con todo Tipo todo de NPC Ok, ok No es que nada para acá Es puro aprendizaje Acá damos clases y todo Acá damos clases Las verdaderas clases Seguila Por la pared Ah Ah, el flick No salió, ¿no? Sí, no, no Es que no hice flick O sea, me despegué de la pared Y quise hacer Llevar la pelota a un toque conmigo Una especie de ahí Riddling raro Ay, tarado este Me hizo presión, boludo No No pude Pero bien La quitaste bien ¿Qué haces? ¿Qué quieres flotar? ¿Qué es macanudo? ¿Qué? Ok Bien Bien, 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 bien Ok Ah, pero fuiste justo del lado mío también Si realmente queman la leche Que justo donde estabas vos Donde tenías que ir Vos te pusiste también Había alguna barrera a mi sitio ¿Verdad? Sí, gol No, no, acá no pasa Gol No, no Hubiera sido un buen gol La verdad ese Hubiera sido un gol Bastante Discente No ¿Qué? Tranquil, a mí también me pasan esas cosas Que sí, que no te voy a decir nada Amigo, amigo Si, si intento hacer eso En contra No me salen ni en pido ¿Qué es ese gol? ¿Sabés por qué no te voy a decir nada? Porque a mí me pasan esas cosas Aún así Ahora me siguen pasando esas cosas O sea, no estoy así nada Obviamente Fue un error que Pilotudo No sabés por qué pasó Pero Es que la Es la hitbox del auto Que es como Pegarle de una forma tan clean Que váyala al culo, boludo Son los redirects de ProPlayer Esos son los redirects de ProPlayer Que ves en un clip Y decís ¿Cómo eso? Para pegarle dado vuelta Sin ángulo Amigo Soy buenísimo Pero para meterme los goles en contra Es increíble Mis top goles Son en contra, amigo Son en contra Es increíble Mis top goles En Rocket League Son en contra, boludo Es increíble Ok Buenísimo En realidad yo quería hacer un globo al arco del otro equipo Pero le pegué mal a la pelota Porque venía muy rápido Y la metí en contra, boludo Fue muy loco La verdad Muy loco, muy loco ¿Vuena? Por favor, metes Ah, metes No, no, no Ah, casi, boludo A ver, si me salí volando No sé cómo no te fuiste Yo me hubiera haiteado hoy Tranqui, tranqui ¿Bueno? Ole Eh Ok Uff, casi Ay, Dios mío No, te vi queriendo hacerla, boludo Casi, casi, vénete Si esas para seguirlas A veces Me cuestan horrores Uy, cagué Tranqui Eso es buenísimo Te la pico Muy buena, boludo Yo no entiendo, boludo Sos muy malo Y a la vez muy bueno, boludo No entiendo Si soy Sos híbrido Otra vez híbrido, boludo Llegó al rescate el híbrido, boludo Oh, y le pegó como el orto Estás open Bueno, no Otra vez, otra vez No, no, igual otra vez, mirá Estás open, pero mal Segunda oportunidad Ok, ahí va Oh, sweet Oh, casi era un golazo, eh Tercera oportunidad Ahora sí, tercera Tercera oportunidad, tercera oportunidad Le pegué mal Igual Bueno, mira Le pegué mal Le pegué mal Tranqui, tranqui Le pegué como el orto Quiero que hagas una cuarta Te digo Mira, mira oportunidad Mira, mira oportunidad Mira, mira, mira Ok ¿Sacaste el flick ahí? No sé qué pasó Pero Pero lo sentí Sentiste lo que es, ¿no? Volar en el aire, ¿no? Me sentí como Spiderman Cuando le sale la tela araña En un momento inesperado de su vida Le pregunto acá ¿Por qué no puede haber una cuarta? ¿No le voy a pegar ahí? Ok, ¿la cuarta? ¡Franchesco! ¡Pirrorini! ¡Pirrorini! Me pasaste volando Ay, mía No, era una cuarta Me la quitaba Era la cuarta Loco, era la cuarta Era la cuarta Bueno, vas a tener una banda de intentos ¡Listo! 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 Desarrollo de personaje Es que lo loco de jugar las partidas Y no jugar nunca entrenamiento Es que a veces entreno durante la partida Es raro, amigo O sea, porque si yo intento hacer un air dribbling Lo tengo que intentar en una partida No en un entrenamiento Porque yo no juego entrenamiento ¿Entendés? Entonces es como que voy desarrollando mi personaje épicamente Hasta el día que me salga un gol de air dribbling Y no me crea cómo lo hice ¿Entendés? Uy Qué importante es ese flícolo Eso era casi un gole, te digo Ok Ahora sí La cu La cuarta, la cuarta No, no, está muy mal La agarré muy mal Ok Pero, igual Lo voy a medar Uh No, y ese pinch El poder de la amistad Le dicen eso Otra vez el poder de la amistad Uff Uh, poder de la amistad por tres Poder de la amistad por tres Qué tirado Mira ¿Posible pase? Pégale ¿Están animados? Pega el arco Ay Buenísima Buenísima Bien, bien Tiago Ahí Buen job Buen job Buen job Al arco Pum Buen job Ahí, ahí Pum Al arco Sí Sí, es que en realidad ahí no tenía tanto nitro Pero sí, más o menos Igual le da un tiro al arco Pero la defendió A la vez quería baitear Pero bueno, a veces no me sale bien la baiteada, boludo Qué jeve eh No ¿Es tuya? Ah, amigo, no pensé que sí ya estaba ahí NT, NT NT, NT ¿De qué te jugando un balón? Un balón? Yo jugamos mucho esto, no Ah Un balón? Ok Si balón pues está, jugó una más Oh Ok, bueno, ganala No lo baiteé Lo baiteé Lo estoy baiteando de una manera a este tipo No tengo ni troba teó ¿Vo? No sé En 3 minutos tenemos que ganar esta si o si tío o no No, era un golazo eso Si era yo, sabés que no Ya no, terminaba la pelota ¿Qué querés? No, pensé que le iba a pegar bien Le pegó re raro, amigo Pensé que le iba a pegar bien y le sacaba ¿Qué hable? Ok, veo que a este nitro Ah, igual ya nos llegamos, ¿no? O sea, 3 goles en 44 segundos está bastante más complicada Yo la verdad es que creo que sí Creo que hay que... Bueno, igual dijiste que jugabas una más y ganábamos Pará, pero me gustaría recuperar esta ¿Me ayudas a recuperar esta? ¿Y si la perdemos? ¿Qué me decís? ¿Vamos a recuperar esta? No, pará, si la perdemos sí que nos vamos a ir o sí ¿Puede salir bien o puede salir mal? Ah, en que 20 Ok, bueno ¿Te vas de vuelta? No tengo nitro, no sé qué está haciendo ese tipo Mirá cómo se cogió a su compañero, boludo Sí, sí, no sé qué hizo Y yo me decía, hizo todo él No sé qué hizo, hizo todo él, pobrecito No sé Ahí se tiró de vuelta Me hizo el pase Lo bateó el compañero Me dejó la pelota de al lado del arco No sé qué pasó Muy fuerte eso Vamos a ver si se pasó ¡Eh! No, eso es un orto grande, eh Como una casa La verdad Igual yo se me resbaló un poco la pelota En vez de ser de globo Se me resbaló O sea que tanto de orto no fue Vamos a admitir un poco nuestra culta, boludo Porque si no Uy, ¿eso va al gol? Tome una pregunta Muy pequeña la pregunta ¿Qué pregunta? ¿Por qué fuiste el nitro del medio? Eh ¿Por qué? ¿Has hecho ahí? Porque yo pensé que la pelota iba a quedar en el capo del otro ¿Entendés? Igual eso funciona en rangos míos En rangos tuyos no funciona tanto Estos pibes juegan mismo, boludo Yo los veo y digo, bueno No, pero a veces lo que pasa es que yo hago cosas que obviamente en este rango no funcionan Pero en el rango Estoy teniendo mal timings Estoy teniendo mal los timings, boludo Me están robando los nitros Me están tratando buenos rebotes Hay que mantener el mental, boludo Las malas suertes y los mal timings pasan Pero hay que mantener el mental, boludo Si mantenemos el mental yo creo que se puede remontar, boludo Nada, boludo, ¿qué hago, boludo? Ok, estás de open Ah Ah, quería agarrar ese nitro Mirá que mala leche, boludo Dejate el joder, boludo Nah, igual si eso es un montón de mala leche, boludo Ya me dolió, boludo Y está doliendo recuperar esta partida Pero todo es remontable, boludo Mirá si hacemos una remontada épica, boludo Me vamos a tener remontable, boludo Yo creo que si confías, sí Si no confías, no No confío, boludo Hay que confiar siempre Yo confío siempre Mirá, mirá Mirá este, boludo No me tocan buenos rebotes, boludo ¿Qué hago, boludo? Me quedo parado ahí, obviamente Y pasa que el chabón le pegó repiola, boludo Hay que la pegarle piola, amigo Si eso pegarle piola, yo mi culo es una flor, boludo Literal O sea, literalmente le pegó Le pega como el orto, boludo No hacen nada bien estos tipos, boludo A ver La va, le pega Muy predecible Ok Muy un instante de suerte, no lo puedo creer, boludo Si te pones a pensar, son tres goles, nomás No tengo nitro, boludo No hay nitro ni en ninguna parte del mapa ¿Cómo puede ser eso posible, boludo? Es increíble, pero cierto, Thiago Cuando no hay nitro, no hay nitro No, no Y pasa que a veces me tengo que confiar también de mí mismo Porque si no O sea, yo sabía que si la dejaba probablemente era un gol tuyo Pero no sé No, no, pero La vi y me quise estirarla, verdad Más allá de que le pegaste vos, o yo, o vos Pero tenía que ir adentro, boludo Si o si Si, yo lo sé a eso, boludo Uy, no pude Era nuestra única chance de remontar ese Y ahora, ya no A ver Ok Si, no, Mara Voto para abandonar Si, capo, boludo Nuestro único gol de remontada Nuestro único gol de remontada era ese Y si la cagan Fake No, la van a cagar, boludo No, no, que es fake La polla, boludo Ah, sos poco optimista, boludo No, se remontan No, que optimista, ni que optimista, boludo Estos tipos son horribles, boludo Ay Ay Amor, que optimista, boludo Vená ¡Estabas en un I Dribling! Nunca había tenido la pelota tan pegada en el capo en mi vida, boludo Cerré el diáfor, no podré hacer el I Dribling Era mi primito con cinco años intentando hacer un I Dribling, boludo ¿Tiego? ¿Qué pasó? ¿Vos estás en la regla número 8 de Fortnite? No, me está engarchando, quedé tinta Me hicieron con él Ok Ahora tenemos que jugar otra para recuperar esta No, no voy a jugar otra No No, porque me he tinteado el Roland Mirá, mirá la remontada Ay, no Ay, yo estaba haciendo air dribbling, boludo Dale, ¿te querés jugar la última? Por fin Me salí Dale, ¿te saliste del juego? Ajá Estaba haciendo air dribbling, Tiago Eran mis comienzos No, no veo Eran, ¿no querés ser parte de los comienzos de tu hermano en el air dribbling? Es como cuando un hermano va a la escuela el primer día y querés estar ahí el primer día de la escuela Gente del YouTube, probablemente suba esto, boludo Mi primer air dribbling se va a titular este video Y si quieren seguir viendo mejorías y partidas de Rocket competitivas Porque estas partidas de hoy fueron competitivas Algunas no, porque Tiago sin querer buscaba públicas Pero ey, boludo, fue un buen día de Rocket Así que cuando sean buenos días de Rocket, lo vamos a subir Y cuando sean malos, si son demasiado malos, no, ¿entendés? Pero bueno, vamos de a poquito mejorando No me dejaban seguir los air dribbling porque me los cortaban O me quedaba sin nitro, pero Es por ahí, boludo Siento que es por ahí Lo estoy, lo siento, ¿entendés? Lo estoy sintiendo Y si me hubieran dejado seguir el air dribbling, a lo mejor hizo igual al gol quizá No sé Ojo con Robles Competitivo, boludo, de Rocket League A esa gente de YouTube, peguen un like Suscríbanse Gracias, adiós